Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Lidl para este próximo lunes, ya 15 de mayo 2023, tenemos varias secciones que vamos a echar un vistazo, espero que hayáis pasado un buen fin de semana recordad comprobar siempre el catálogo de la tienda habitual, tanto artículos como precios ya sabéis que si andas detrás de algún artículo, debes preguntar en tu tienda habitual los gastos de envío por pedido son de normalmente de 3 euros con 99 salvo que por peso o volumen tengamos algún complemento extra recordad que os he dejado información de otros artículos hace poco que os dejaré linkeado en la descripción de comentarios donde os voy dejando en el blog manuales e instrucciones y no te olvides que si compras online, Beruvia y Graal, acumulamos casa información que tenéis dentro de los comentarios primera sección, vuelve a las herramientas de la marca Parzai para el día 18 tenemos 3 también artículos relacionados con la marca pero vamos a ver los del lunes en líneas generales, en la web todavía se pueden comprar casi todos los artículos salvo ejemplo el soldador de gas 3 en 1 que cuesta unos 20 euros si alguno de vosotros tiene este soldador podéis decir en comentarios que tal os va ya que algunos estéis preguntando que tal este soldador de gas y vamos a echar un vistazo, vuelve una amoladora angular de 1200W de potencia que cuesta unos 30 euros, una tornilladora taladradora puede ser que tengas en tu tienda habitual al finalizar veréis uno de los catálogos de península donde hay una serie de artículos que puedes ver que tengas en tu tienda sierra de calar de potencia 800W, cuesta unos 35 euros lijadora multifuncional, se puede seguir comprando, son unos 33 y luego lo que os comentaba el soldador de gas 3 en 1 parece que está agotado desde hace unos días comprobar vuestro catálogo para ver si lo vais a tener y lo que os he comentado si alguno tiene este artículo en comentarios podéis decir que tal va para aquellas personas que están preguntando que tal va este soldador también encontramos otras herramientas como es una llave de carraca que la han rebajado un 23% unos 20 euros, sede carracas, llaves de carraca a mismo precio unos 10 euros y vuelve un formato XXL de destornilladores y puntas con punta magnética a 35 euros la unidad de destornilladores de aislante, con aislante que habrá 7 modelos 1,99 tenemos que ir a tienda sí que podemos seguir comprando en web las llaves de boca estrella, el sede de llaves de vaso, puntas y carraca que os enseñé hace hace poco en un vídeo, que os dejaré el link que hago, está bastante bien este sede de llaves sigue costando lo mismo, unos 10 euros y luego tenemos un sede de precisión de herramientas formado por 66 piezas, son unos 15 euros que podemos seguir comprando hace unas semanas o un par de meses tuvimos la oportunidad de comprar la crimpadora, de nuevo nos la traen a tienda con 231 piezas, a mismo precio, unos 10 euros si andas detrás de una aspiradora en húmedo y en seco, cuesta unos 50 euros esta sería la aspiradora que puedes comprar de la marca PARSAI 49,99 potencia 1200 vatios, ya se ha comentado que van bastante bien estas aspiradoras y seguimos vendamos otros artículos de la marca PARSAI sendas detrás de brocas de percusión, brocas de distintas piezas, pues se pueden seguir comprando a unos 17 y casi 15 euros respectivamente más barato tenemos brocas para vidrio, brocas multifuncional las brocas de vidrio no suelen ser tan habituales, os lo comento por si vais a ir el lunes a tienda a comprar o las vas a comprar en web cuesta unos 4 euros, el foco le de potencia 24 vatios, unos 15, nos llevan linternas pequeñitas a 1,99 puede ser que te interese pues comprar el set de lijado si le tienes en tu tienda que cuesta unos 6 euros, llevan más puntas a unos 10, set de puntas rebajado un 23% 19,99 y el set de llaves de vaso que viene en estuche a unos 10 euros como veis bastantes artículos y accesorios para este lunes de la marca PARSAI set de llaves de vaso 19,99 llevan cuchillas de sierra de calar unos 3 euros sargentos mono manuales de 2 o de 4 piezas a unos 12 euros y de nuevo este año hace unos meses nos le llevaran el set de herramientas formado por unas cuantas unidades a unos 25 euros otros artículos nivel de burbuja y la regla de yesero cuesta unos 15 euros, estas no suelen ser tan habituales y hace unos meses os enseñé pues el detector de tensión inalámbrico que os dejaré en comentarios o en la descripción del vídeo, está bastante bien a unos 7 euros el buscador de satélite, le vuelven a llevar también multímetro digital a unos 15 euros medidor de distancia a unos 27 y conectores para madera a 3,99 euros si andas detrás de pintar pues vamos a tener rodillos de pintura lo único que quiera tienda a 2,99 euros ya sabemos que normalmente cuando llevan la marca Parzai nos traen pegamento ya sea de o artículo accesorios de la marca Pates, de la marca Preseme pues habrá adhesivos a 2,49 euros las cintas de embalar a unos 4 euros más brochas a 2,49 euros las orejeras para los peques infantiles antirruido que hay que ir a tienda a unos 10 euros hay que comprobar el catálogo, os lo digo siempre y si veis este lunes uno de los artículos que ha volado que ya os lo enseñé también es el comprobador de enchufes que no está nada mal para tenerlo en casa que cuesta unos 7 euros y os dejaré como os he comentado dentro de la descripción del vídeo pues los artículos que vimos hace unos meses relacionados con la marca Parzai pero ahora nos vamos a la sección de jardín y es que para este lunes pues tenemos sección de camping sección de jardín como lo queráis llamar ya que llevan 7 muebles de camping que cuestan unos 65 euros que puedes comprar todavía en la web silla plegable de camping unos 16 euros llevan de nuevo este año la maca de 200 x 100 centímetros unos 10 euros y las mantas para picnic modelos nuevos de 200 x 200 centímetros unos 13 euros recordamos que el jueves llevan barbacoas no os olvidéis y también vamos a tener otra serie de artículos relacionados con el exterior o con el camping como son accesorios para picnic este lunes que tenemos que ir a tienda hay distintos modelos a unos 3 euros boles 8,99 y también si andas detrás de una nevera eléctrica portátil por unos 70 euros de capacidad 29 litros pues la vas a poder comprar y estas son las próximas ofertas estaréis viendo ahora uno de los catálogos de península también llevan sartenes, cazuelas para el camping y estas son las ofertas que os comento para estar en una sección de bazar no olvides suscribirte o dar a like y estaréis viendo también las redes sociales porque allí también os comparto información nos vemos en el siguiente y hasta la próxima nos vemos en el próximo y